Muy buenas, en el capítulo anterior y como el anterior escondite de la resistencia está destruido debemos reunirnos con nuestros amigos en un nuevo lugar. Continúo con el capítulo 22 de Avatar Frontiers of Pandora y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada. Nueva misión del clan oculto. Sé, tenía que hacer algo. Convertir toda esta tristeza en algo de provecho. Una idea preciosa. ¿Necesitas ayuda? En esta zona hay maderas de gran calidad. Solek me ayudó a localizar algunas, estoy haciendo baldas para fotos y recuerdos. Le pregunté a Solek y me dijo que por esta zona usan un néctar especial para hacer faroles. ¿Me consigues algo? No me extraña, Solek ya ha estado explorando el bosque nublado. Sí, dijo que se extraía de unos hormigueros. Espero que puedas encontrar algo. Bueno, tengo que seguir tomando medidas. Vale, el néctar de los hormigueros. Vale, me voy a dejar de esta zona. Voy a ir a terminar, mira, por ejemplo aquí, a terminar esto. Ahí, viaje rápido. Vale, queda una instalación por destruir y un campamento. Por esta parte, debajo de esta nube, nada. Y aquí parece que hay otra... Es otro... otra... estación. Sí, otro laboratorio. Pues nada, haré esto, esto y el laboratorio. ¡Qué alegría verte, tormenta! Poder. ¡Están todos los hormigusos! y no sé si me hacía falta algo alguna misión que tuviera que ver con estos bichos con pantera planeadora me suena de algo cualquier diente por ejemplo para hacer esta diadema hace falta cualquier diente pues podría ser gracias por estos dones ese diente una draga draga Charlie me suena de me suena de Y ya ni me escondo, ¿pa' qué? Vale, sabotear los cables de alimentación del brazo de la perforadora, uno aquí, y este está el otro, y ahora, cierra la válvula de control del fluido de la draga, que creo que estaba arriba, ¿verdad? Sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. He puesto, me llevo... Ay, no tengo... Tengo la munición llena, vale. Y el botiquín, vale, pues ya está. Tengo más que hacer aquí. Voy a por el globo. ¡Aaah! 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 Vale, asiento de la bienvenida. Y hasta gente que quiere. Ahí. Raíz de llanura. Raíz de llanura. Cualquier raíz de llanura. Un gran día para luchar. ¡Aaah! 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 Vale, laboratorio del guardián. Vale, laboratorio del guardián. ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No sé qué más me queda por explorar. Por ejemplo, toda esta zona de aquí... Está con nubes, yo creo que se puede explorar todo esto, pero no veo nada. No veo ningún campamento. No, ni tampoco laboratorio. Es para qué ir por toda esa zona. No. 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 Vamos a ver, voy a probar. Vale, ¿qué nivel soy yo ahora? 16. Sigue siendo un nivel alto. ¿Qué cerca estaba? Es enorme, ¿eh? Claro, es que el mapa me ponía que estaba 800 metros, digo, 800 metros caminando es bastante. Pero es que esta cosa es tan grande que lo tienes ahí ya. A ver, voy a pegarle un par de flechazos a uno, a ver cómo es. Si veo que resiste los flechazos igual que antes, tendré que subir a encontrar algún tipo de arma. Porque de aquí, de los diseños de armas, el que yo tengo ahora... A ver. Tengo este. Arco pesado de superviviente de Solek. Se puede mejorar. Se puede mejorar porque el máximo es 222 y yo tengo 100... 159. Se puede mejorar bastante. Vale, para mejorar, para subir este arco sería... Cualquier raíz, cualquier junco y cualquier cuerno. Vamos a ver qué raíces puedo tener. 74, 74 y 59. 74 es la raíz máxima que tengo ahora mismo. Cualquier diente, decía. Cualquier cuerno y junco. Junco y cuerno. Conjunco aquí. 28, 37, 28. 38, 37 es lo máximo. Qué va, qué va, no llega. Y luego cualquier cuerno. El máximo son 56. Sería más o menos lo que tengo. No serviría de nada crearme uno nuevo. Fría, ¿puedes contarme algo de esta base? Oh, veo que ha llegado a la refinería grande. Funden mineral con un láser descomunal. Sería una pena para la RDA que alguien la reventase. Sería una pena. Dar una pena para la friar. No. 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 No, no te caiga. No sirve de nada subir aquí. No llega. Vale, abrí una puerta por ahí. Vale. Sí, de aquí se puede entrar. Vale, a ver. Vale, mientras sean cañones antiaéreos no pasa nada. Vale. Vale. Esto está vacío. No me digas que esto también forma parte de una misión, pero yo estuve aquí y no estaba vacío. Creo. O sí que está vacío, sí que lo está. Vale. Entonces esto forma parte de una misión. No hay nadie. Infíltrate en la refinería de la RDA. Pues es que sí que es una misión que ya tengo. Acaba con la base. Vale, creo que va a ser igual que la misión de escape. Vale, ahora el problema es saber dónde está la puerta de este sitio. A ver. Misión. Infíltrate. Está por aquí. Vale. Creo que esa misión no está en la lista. No está en la lista. Aunque la tengamos ahí arriba, solo aparece cuando te acercas a este lugar y ya está. Si me alejo, desaparece. Vale. Entonces eso significa que no me va a decir dónde está la entrada. Aquí hay una puerta enorme, pero... Vale. Vale. Pero esa puerta no se puede entrar. ера. Vigo lloro. Veo. Vale. Esto no me va a decir nada. haga lo que haga no me va a guiar en ningún sitio pues una de dos o hay que encontrar la puerta así dando vueltas por ahí y encontrarlas encontrar la entrada o sí que es una misión de la visión que es más adelante puedo subir por ahí no 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 ¡Suscríbete! 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 No es demasiado grande. Yo creo que es una misión. Creo que es una misión. Y puede que sea para el final del juego. Que cada una de estas grandes zonas, el bosque, las llanuras y el bosque nublado, tengan algún tipo de fábrica gigante. Aunque aquí no la he visto. Bueno, aquí hay una. Mira, esta es de nivel 19. Puede que sea eso. Puede que cada una tenga una fábrica grande. Y que al final del juego haya que destruir las grandes fábricas de cada una de las zonas. Para liberarla del todo. Algo así tiene que ser. Algo así tiene que ser. Sí. Así es. Una contractors. No, 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 no. No, no. ¿Cómo puede tener tanta agua el cielo? Toma, el bosque de Kinglor está repleto de ingredientes para cocinar. Fruta de fortuna exquisita, espérate. No, no. Aquí no. No. O a lo mejor ya la hice. Aquí está, ¿sí? A ver, dice, vuelo de recuerdos. Calli está preocupado por Itu. Últimamente pasa mucho tiempo en el lugar en el que murió su Ikran, Zomi. Ya me acuerdo de esto. Vale, hablé con él y se le ha ocurrido cómo despedirse de Zomi. Reúnete con Itu para despedirnos de Zomi. Está en la catarata y hay que llevarle fruta de fortuna exquisita. Justamente lo que me acaban de dar, pues. Pues ahora voy a eso. El campamento de aquí, ¿por qué está en azul? ¿Por qué no lo había pedido? Mulco de roca flotante suprema. ¿Puedo ir ahí? ¡Gracias! Está por ahí arriba. Ahí está. Ahí aterriza. Otro punto de habilidad. Tengo seis. Ahora sí. Las flechas de caza ya no se rompen al impactar y pueden recuperarse. Bueno, me da un poquito igual, pero bueno. Al saquear alguna MP a veces encuentras piezas de repuesto. Vale. Me parece bien. Y ya está. Solo me falta... Me sobra un punto que no lo voy a gastar. Yo me he pasado por toda esta zona. Que... Mira que hay otra cosa. Que hay nubes. Pero no hay nada debajo. Habría que atravesarlo todo para despejarlo. Aquí hay una flauta. Aquí hay una flauta. Mira cómo salimos de aquí. Lo ha destrozado todo. Ah, mira, mira. Es esto, fíjate. Desde tan lejos es tan grande el procesador de minerales que desde aquí se ve. Yo pensaba que era otro. ¡Woohoo! Vale, me voy a acercar. A este sitio. Y voy a ver si es igual. Si está vacío. Vale, pero antes recogeré estas dos espigas campana de aquí. T gepaño para las escuelas. Me voy a acercar para parar con la planta en la planta. No me voy a acercarme por aquí. No cabrón paraπάs el corazón. No cabrón para las escuelas. No cabrón para los escuelas. Ya, ¿viste? No cabrón para las escuelas. Sí, ¿viste? No llega, no llega, no llega, a ver. La otra. Va y. Vale, ¿cómo va lo de la salud? 1087. ¿Hay algo que necesito? ¿Una espiga? Pues primero aquí. No. 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 No son torretas, creo que sí. Me está entrando hambre. No, no. Esta sí se puede destruir, entonces. Pues voy a por esta, a ver si puedo. 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 Ahí va. Ahora sí que le hago daño. Pero ellos a mí también, ¿eh? Y bastante. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. No. 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 Todos los soldados se preparen. Vale, otro menos. En cada mesa hay oxígenos en la base. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Seguridad informa de una alarma activada. ¿Cómo cuesta matar a estos? A los que tienen la armadura. ¡Gracias! 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 Necesito palos. Me voy a quedar sin munición, sin flechas. vale un antiaéreo que no me preocupa también antiaéreo tampoco me preocupa es así la torre centinela me preocupan bastante eso es lo que hay que destruir ahí los deja con menos armadura vale aquí había palos donde eran lo acabo de ver ahí vale torre centinela vale las torres centinela no estoy suficientemente cerca no estoy cerca ahora sí donde estoy ahí no puede ser no puede ser corta corta frente vete 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 a qué pena seguridad y forma de una alarma activada que todos los soldados se preparen no era ese el arma que quería esa sí centinela todos son centinelas a ver si me subo aquí pues espero espero que me salga bien la jugada si me subo aquí no no llega ya este y a este si venga a ver si me deja sin duda es activada me ha visto me ha visto me ha visto quien me ha visto hay otra y se protegen entre ellas están colocadas para que si te acercas a una a otra te estaba vigilando en cada lenta hay hostiles en la base la seguridad informa de una alarma activada que todos los soldados se preparen vale esa está desactivada y seguridad informa de una alarma activada que todos los soldados se preparen no no ah 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 seguridad informa de una alarma activada que todos los soldados se preparen está lleno de torretas es una pasada ah por la ciudad de todos los soldados se preparen i ah y el camino no camina más se queda ahí Venga, se queda ahí. Venga, se queda ahí. Que todos los soldados se preparen. Correta incendiaria de élite. A ver, ¿tú qué eres? Veterano. ¿Tú qué eres? A ver, incendiaria, centinela, antiarea, esa me da igual. Otra centinela y otra centinela. Vale, una menos. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. ¡Viva! 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 Otra centinela. ¡Viva! Seguridad informa de una alarma activada. Como le dejen el punto débil, se acabó. Vale, a ver esta que está aquí. Hay los miles en la base. Voy a ir un momento para atrás para hacer ya, a ver. Hay que inutilizar la unidad de energía de la cinta transportadora, inutilizar la fuente de energía de la planta generadora. Y desconectar la fuente de energía de la planta generadora. Vale, pues... Eso estaba electrificado, todo esto. Así que habrá que seguir aquí, por aquí, y destruir esto. Vale, ya no está electrificado, me puedo acercar. Vale, ¿por qué? ¿A dónde me están indicando? ¿Ahí? Ah, es aquí. Vale, no sé dónde... ¿Dónde me estaba indicando antes? Era por aquí, aquí. Vale, aquí, y luego... Mira, eso es nuevo. Ahora las llaves duran un tiempo. Vale, yo creía que aquí había que hacer algo. Vale, hay que romper esto y girar. Y ahora inutilizar la unidad de energía de la cinta transportadora que estará allí. Ese no era necesario, pero... Por si acaso. Me van a faltar flechas Ya verás Yo las estoy malgastando aquí Tontamente Vale Es que de estos bichos No me fío A veces crees que no te van a dar Y sí que te dan Y te matan En un momento te matan No habrá por aquí Palos, ¿verdad? Ah, no te caiga Nada Ah, mira palos Vale, esos son 30 flechas más A ver, este va a ser complicado Centinela Centinela También centinela También Alá, ya me he visto La zona va a ser Es complicadísima Es complicadísima Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Ahí está, le di. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Adentro, me parece. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. No llego. No está mal. Seguridad informa de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Ahora con cuidado. Que bien protegidas están. Justo ahí es donde hay que darle. Ahí está. ¿Para qué me queda? Me queda un soldado de élite que está ahí escondido. Forma de una alarma activada. Que todos los soldados se preparen. Torreta centinela, que me la quiero quitar de encima por si acaso. Ahí hay otra. Seguridad informa de una alarma activada. Sigo buscando. Uff, ha costado, eh. 10.8. Pájaros en el aire. Recibido. Evacuación de emergencia. Se lo llevarían casi todo cuando empezó el estrépito. 10.8. Vale. Escopeta exquisita de 280. En serio, de 200. ¿Ves? Yo sabía que no tenía que comprar nada en el otro lado. Pero bueno, venga. 280. Más un 30% de munición básica de las taquillas de munición y las AMB derrotadas. Y además inflige un 20% más de daño en el siguiente ataque tras alcanzar un punto débil. Vale, rifle de asalto, modificación de cargador. No. No. Te da un 28% de daño a animales, que no está mal. Pero prefiero el que tengo. Vale, ahora ir... De aquí. Hay algo más aquí escondido, ¿verdad? Algo que no había... He examinado. ¿Dónde está? Ah, sí. Ah, sí. Aquí. Aquí hay algo. Aquí hay una espiga campana. Eso era. El ritmo de las pequeñas galopando al unísono. Vale, adquiere néctar de colmena de la llanura suprema. Vale. Ya, si ustedes vengan. Al abrir el nivel... 62%, eh. Creo que tenía un 52 y ahora un 62. Las grandes estructuras, como la que acabo de destruir, me dan un muy buen Porcentaje. ¿Emprendemos el vuelo? Este parece que no se puede destruir A no ser Que estas se destruyan así No No, sí, ¿qué se puede? Esta sí En marcha, Tormenta Si hay un árbol inclinado No me pidieron A diadem Creo que me hacía falta alguna raíz Bueno, ya lo miraré Si no es un lío Hacer varias a la vez Y recordar Qué cosas tienes que recoger De cada una de las De las misiones Es un lío Ahí Un retoño Algo me dice Ah, mira, sí Creía que habría una cueva Mucho más escondida Pero no, mira Era sencillo Qué más La espica campana esta Ya, ya Ya ¡Gracias! ¿Dónde que está? ¡Aquí! Vale, hay una cueva. No aterriza. Eh, ¿no me pidieron miel? Pues eso no se puede. Ya que la miel se sacaba de ahí. Y colmena de avispa destripadora. Otra vez lo mismo de antes. La G. La letra G. Que sirve para dos cosas diferentes. Ya me atacarán. No, 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 no. De concha de arroyo me hacía falta de piedra de río. Esa no es. Esto está bastante despejado ya. Faltaría esta zona. Es seguro que tiene que haber algo por aquí. Por aquí a lo mejor también. Vale, a ver. ¿Puedo hacer alguna misión? Lo de las cometas. Dice, mi Ikran podría ayudarme a recuperar algunas. No sé a qué se refiere. Vale, a ver. Lo del Titán. Voy a... Titán desaparecido. Rinnella ha estado siguiendo un grupo de cazadores furtivos. Habla con Rinnella en el laboratorio del bosque petrificado. Ahí. ¿De dónde está esta mujer? Ahí está. He visto a unos furtivos en las llanuras altas. Se separaron del grupo de Hardin. Han dejado un reguero de cadáveres de Titán atronador solo para sacar a uno de su guarida. Ahora lo tienen encerrado en el bastión de piedra hasta que lo recojan. Estamos a tiempo de salvar al Titán y detener al líder. ¿Qué me dices? Los detendremos. Te aviso cuando esté cerca de los furtivos. Según la avanzadilla, tienen al Titán junto a un gran árbol. Por lo visto, el líder está instalado en una colina cercana. Si te descubren en una zona, eso atraerá a más de la RDA a la otra. Yo os coordinaré desde aquí. Te aviso si veo que alguien más va para allá. Eso, tú quédate aquí mientras yo disparo a todo el mundo. Y corro los riesgos. Y este palo, no, ya faltan un par de ellos más. Vale, localiza a los cazadores furtivos de la RDA que estuvo siguiendo Rinella. Yo la aeronave en el valle de la columna inclinada al norte del laboratorio del bosque petrificado. Que será este, ¿no? Sí. Están divididos en dos grupos cerca del enorme meandro del río Fértil. Ah, estaba... ¿Había aterrizado ya? No. 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 Son. Ha! 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 hierba globo vale, pero este bicho no da nada ahí está vale, no son muchos he encontrado al Titán ha caído en una de las tramas electrificadas de la RDA Alex me dijo que si destruimos la fuente de alimentación del extremo largo evocará una explosión hacia el exterior, pero no dañará al Titán tecnología de la RDA en su contra me gusta aunque tiene sus riesgos ¿tienes puesta? ten cuidado me queda en el Soto Titán está a salvo, Rignel en seguida vuelvo vale, entonces el Titán está a salvo, Rignel has hecho una buena obra muchas gracias la hemos hecho tú los encontraste vale, he salvado a un Titán pero cuando me da la gana me cargo a uno por los huesos y por los cuernos o sea lo que estoy haciendo no es muy diferente a lo que hace la RDA bueno, básicamente es casi lo mismo vale, y el otro está ahí a unos 600 metros venga vamos para allá vale, vale, vale pero cuántos son vale, vale, vale vale, vale ¿Rignela? encontré al líder de los furtivos estos humanos solo piensan en sacar beneficio de nuestro humano no entienden que incluso la menor vida tiene un valor incalculable no entienden no entienden soy vulnerable el líder está muerto bien bien con él fuera de juego descansaremos algo mejor vuelve cuando estés listo y gracias por no rendirte con esto vale, avisa a Rignela de lo ocurrido te está esperando en el laboratorio en el mismo de antes ¿era un grupo de furtivos? ¿cómo los encontraste? Rignela me ha dicho que has detenido a un grupo de furtivos y hemos liberado y hemos liberado al titán atronador que capturaron Rignela nos ha guiado a la perfección hacéis alfado una vida y eliminado a otra banda de asesinos después de tanto tiempo con ellos sabemos cómo piensa la RDA si hace falta se devorarán vivos entre sí pero no nos quedaremos esperando a que eso pase actuaremos es lo que esperan de nosotros los nuestros esa convicción me suena fe reflejos de mi pasado dentro de vosotros la misma determinación para hacer lo correcto a ver si lo he entendido bien Solek ¿dices que quizá algún día estemos a la altura de tu impresionante leyenda? no seréis mejores vale completada el titán desaparecido vamos a elegir otra vale la de los desertores equipo unido los desertores escaparon en un camión pero quedaron varados en las llanuras altas levin mencionó que había un lago cerca y el camión de los desertores dejó de funcionar en el bosque devastado o sea tengo ahí pero antes voy a pasar por aquí para recoger estas dos espigas y luego iré aquí a ver eso no era lo que tenía que hacer ahora sí vale había algo de un arco que no he llegado a ver qué significa un diseño nuevo vale estaría bien a ver el propulsor que tengo ahora punto de habilidad repuestos eso es por hacer la misión a ver cuánto 160 el propulsor de lanza y tengo uno aquí que podría llegar hasta 302 a ver necesito cualquier hueso cualquier junco y cualquier fibra vegetal vale solo el hueso de titanatronador son 148 es casi lo que tengo en el en esta arma a no ser que el junco a ver dónde estás ahí a no ser que el junco y la fibra sean muy malos 37 fibra 63 55 40 63 uff es que sí es que es es muy útil es muy superior fabricarse este propulsor el que tengo yo ahora no llegar a 300 102 pero va a sobrepasar los 200 cuántos 220 230 no he sumado pero vamos a ojo y este 160 vamos sirve eso lo haré después o lo intentaré vale vamos a ver ala me ha pillado bien ahí está ahí está uno uno y aquí está el otro ahora viaje rápido hasta aquí eso es una polilla bien pero lo que yo estoy buscando con eso es lo que estoy buscando camión de los desertores no lo tengo muy claro pero bueno ya que están estos aquí es un más intenso ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muerto! 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 ¡Adiós! ¡Muerto! ¡Pero que están pasando! ¡Muerto! 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 Sí que era aquí vale primero decía derrota a la RDA y ahora investiga el camión me pregunto si el antídoto destrozado y medicinas huele a desinfectante no un disparo se habrá vaciado la patrulla de Levin cogió lo que pudo y salió a toda prisa ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¡Muerto! 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 Ahí, ahí, güey gracias Los de Levin se quedaron sin combustible y huyeron. La patrulla de Levin se quedó sin combustible. ¿Seguirían a pie? Todavía huele a desinfectante. ¡Pria! He encontrado el camión y a un puñado de soldados de la RDA. Parece que intentaban sorprender a Levin y a su patrulla. Vaya, me alegro de que llegases tú antes. Si no... Bueno, ¿qué es de Levin? ¿Dónde está? Todavía no lo sé. Te informaré cuando lo averigüe. Vale, ahora sigue el olor a desinfectante desde el camión de los desertores. Han entrado ahí. La cueva. Aquí se acaba el olor. Ahí está. ¡Alto! Muévete despacio. ¡Eh! ¡Espera! Vengo en son de paz. Debí asegurarme de que no eras hostil. Descansa, soldado. Habla con el desertor de la RDA. El desertor. Aún no han querido ponerle nombre. Y han dicho, ese. Habla con ese. O más bien esa. ¿Shanaya Levin? ¡Pria me envió! ¡Ah, le han puesto nombre! Perdisteis contacto. Vamos. Tenemos que irnos. Negativo. Una alimaña hostil ha escupido a uno de mis soldados. Dejamos algo de antídoto en el camión. Vengo de allí. El equipo médico está destrozado. ¡Mierda! Pues no voy a dejar tirado a Clark. Aunque... Sí. Oye, ¿te apetece repartir leña? Puedo atraerlos a tu ubicación, pero tendrás que encargarte de ello solo. Venga. Vale. Vamos allá. Genial. Sé de un lugar perfecto para una emboscada justo fuera de esta cueva. Busca un sitio discreto para disparar y avísame. Ojalá pudiera echarte un cable, pero no puedo dejar a Clark. Lo sé. Podré con ello. Creo. Vale. En este juego todo el mundo pone excusas para no hacer nada. Prepara la emboscada. Bueno, el sitio está cerca de los acantilados al oeste del lago de rocas. El sitio que dice Leving está al otro lado del agua junto a una cascada. La zona está repleta de plantas de semilla de fuego. O sea, hay que ir... Ahí. Semilla de fuego. Ideal para una emboscada. Leving, ¿me recibes? Encontré el lugar. Tu señal traspasa la piedra sin problema. Se llega alto y claro ahora que está fuera. Puedo conectarla a la radio de la RDA cuando quieras. Recuerda, no coloques trampas en la zona de aterrizaje. No queremos que el antídoto se dañe y además nos chafaría el factor sorpresa. Quédate en el lugar de la emboscada. Leving, estoy en posición. Te mando mis coordenadas. Las tengo. Vamos a ver si pican. Rapaz 5, aquí Alpón 2. Bajas confirmadas de todos los traidores. Tenemos un herido grave por las toxinas ambientales. Necesitamos un antídoto de clase 3 cuanto antes. Recibido, Alpón 2. Me alegra que alguien le haya bajado los humos a Leving. Envíanos las coordenadas de aterrizaje y un equipo médico acudirá con un antídoto de clase 3. ¡Oh, no, fíjate! Han mordido el anzuelo. Recuerda no llamar la atención hasta que llegue el antídoto. Espera a que lleguen los refuerzos de la RDA. No hagas saltar la alarma. Vale, ¿y hasta cuándo tengo que esperar? ¡Por supuesto! Espera a que la aeronave de la RDA deje caer el antídoto. ¡Ah, ahí está! Vale, vale, ya veo. Ahora sí puedo matarlos, ¿verdad? Bueno, espera, voy a esperar. Levin, la que mataría a su madre si se lo ordenaran. Derrota a las tropas de la RDA. Ahora sí. Ahora, a por las medicinas. Vale. Vale. Llévalo el antídoto a Levin. Está ahí, hazlo. ¡Ahí veamos! ¡Oh, no! Levin, tengo el antídoto Benson, llévale esto a Clark Te debo una Por un momento di por sentado que iba a perderlo estando yo al mando Cuando la patrulla insinuó que iban a desertar, los delaté Quería que les dieran un toque de atención, ¿sabes? Limpiar letrinas un par de semanas, algo así Pero los jefazos pensaron otra cosa Iban a ponerlos delante de un pelotón de fusilamiento ¿Te lo puedes creer? ¡Qué cabrones! Volví con la patrulla y les dije que teníamos que huir ¿Qué más podía hacer? Ninguno de mis superiores me ha salvado el culo nunca Estos soldados a diario No lo conseguimos Llegasteis lo suficiente ¿Priya? Levin y su patrulla están listos para salir de aquí Uno de sus hombres está bastante mal, pero creo que saldrá de esta Vale, crucemos los dedos Anka está despegando, estará allí pronto para recogerlos Vale, completada Vale, es que me da, me da algo Punto de habilidad Lista de servicio Espinilleras ligeras Modificación de tobillera 10% en sigilo No, no me gusta El sendero de polillas Y ahí hay algo Ah, mira, y aquí también hay algo A volar Ah, no puedes salir de la cueva No puedes, no sabes salir de la cueva Vale No puede Ahora, mira Ahora sí salió En marcha, tormenta Ahí Un retoño Vale Vale, habilidad Tengo ya cinco, venga Puede llevar diez ingredientes de cocina Y materiales de fabricación adicionales Me gusta Esto me gusta Y por ejemplo Esta de duración de las mejoras de los alimentos Aumenta otro 25% Y ya está Quedaría esta Y la última Voy a ir aquí ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡ў ¿Lista para pelear? No. Esto está lleno de soldados, ¿eh? Pero claro, ¿por qué esta zona está tan llena de soldados? ¿Por qué esta zona está tan llena de soldados? ¿Por qué esta zona está llena de soldados? Modificador de peto. 17% de daño a puntos débiles. Uf, el que tengo ahora es un 28. No, al revés. A ver. No, no, no. La equipada, la que tengo equipada, tiene un 28%. Me quedo con la que tengo, obviamente. Comida, repuestos... Nido del cielo. Eso sí que es un arte. Pez boya. Vale, no son difíciles de conseguir. Vale, voy a intentar fabricar el propulsor. A ver. Vale, el mejor hueso... 148, ¿no? Sí. 148. Da igual qué hueso use. Todos son de 148. Vale, los huesos petrificados más raros aparecen cerca de la hierba luminosa. A ver, la hierba luminosa se puede... guardarte aquí. 158. 158. 158. ¿No? 158. aquí está vale, son estas cosas así que tengo que buscar hierba luminosa porque no me dice aparece más habitualmente en el bosque devastado de las llanuras altas bosque devastado toda esta parte amarilla ¿dónde estoy ahora? vale, va a estar complicado de encontrar eh ya se puede fijar no no puedo fijar lo que yo quiera puedo fijar elementos de fabricación o para hacer comida eso sí pero no puedo, por ejemplo hierba luminosa, eso no lo puedo porque como la hierba luminosa no es para ni para comer ni da nada útil, pues no se puede entonces va a estar complicado de encontrar ¿eh? a no ser que tenga suerte ir aquí y aquí también esto es hierba luminosa mira parecían grandes pero son pequeñas y estas son las que te dan descargas eléctricas a ver pues he petrificado vale ¿por qué no me dice de qué nivel es? es de toche tengo que esperar o bueno o busco trepador que suena aquí está musgo trepador este sí me da me dice que es un nivel medio así que ese no me sirve y porque este no este sí no me dice hueso petrificado mejor calidad día pero no me dice no es igual que este no es igual este no me sirve este no me sirve lo mismo es raro ¿por qué algunos sí y otros no? ah porque este no me lo puedo llevar este sí puedo vale vale ya veo de todas formas lo mejor voy a ir aquí voy a hacer que pase el tiempo luego voy a volver porque tiene que ser de día en marcha en marcha tormenta ah pero si estaba aquí no 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 joder me estoy yendo a donde no es estoy tan acostumbrado a irme a donde está el punto de ruta que era ahí no por ahí es aquí estación del gran pilar ¿podemos hablar? no 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 Vale, ahora sí Vale, otra Aquí se podrá pasar Ver de día y de noche, ¿no? Mesa de fabricación y fogones Sí, aquí Creo que eso se puede hacer en todo sitio Amanecer Que eso no significa de día Ahora siete días A ver si así puedo encontrar mejor ecueso A volar Esta gente ¿De dónde salen? Esta luna es nuestra hora Buscaré otro ángulo Allí hay hueso Adiós J.6 J.13 J.11 J.11 J.13 Tampoco No, tampoco Vale, se supone que es aquí, ¿no? Dicen los mejores Cerca de la hierba luminosa Aquí hay mucha 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 hierba luminosa Vale, estos dos serían perfectos Pero no, no sirven Este no es Y este ni siquiera me lo puedo llevar Allá es que hay un montón de... Por esta zona Ah, esta, esta me vale Venga Oh, oh 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 Ahí está Perfecto Inmaculado y de día Se supone que me debería dar el máximo 148 Que es el máximo Vale, este estaría Fibra vegetal ¿Cuál es la mejor fibra que puedo Que puedo conseguir aquí? 40 63 55 40 Cardo pluvial Vale Están en lo alto Del gran colmillo Al sureste De las llarunas altas A ver, ¿dónde está eso? Que es la mejor fibra que pueda hacer Que es la mejor fibra que pueda hacer No lo hagas No lo hagas Y ya Lo que sea Lo que está Aquí está, aquí está el gran colmillo. Esta zona casi no la he mirado, todo esto que está aquí. Menos mal que aparezca. El gran colmillo está aquí. A ver, viaje rápido. Aquí arriba. A ver, viaje rápido. Vale, tengo que empezar a soltar cosas aquí. Gracias. 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 Las cosas buenas siempre están al lado de los bichos estos, de los planeatormentas estos. Creo que es un planeatormenta, ¿verdad? Seguro. Sí. 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 ¡Claro que no es! ¡Sí! ¡ Конечно! ¡Woo! 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 Los dientes y los cuernos del Planea de Tormenta no son... no te dan tanto, ¿eh? Vale, creo que es esto lo que estoy buscando, ¿no? Sí, pero esa no, esa no... Vale, voy a ponerle aquí un marcador de este marcador. Y sé que aquí hay otro. Pues no, no es de la mejor calidad esto, seguro que está aquí. Pero a lo mejor solo hay uno. ¡Woo! Mejor calidad de día. Vale, es de día, ¿verdad? Todavía. Sí. Hay que ser aquí. No porque estaría el Planea de Tormenta ahí molestando. Por los huevos. Nada más. Tampoco, ninguno de ellos merece la pena. Claro. No, no hay ninguno que merezca la pena. No. 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 en la cima ahí, justo ahí 63 y el máximo que me da es 63 vale, por ahora tengo el máximo de todo lo que todo lo que conozco porque seguramente habrá mejores mejores fibras y mejores y mejores juncos y todo eso a ver, ¿cuál es el mejor junco? 28 28 y 37 pues este junco de cieno aparecen en la isla del centro vale, ya sé dónde es justamente aparece donde está el otro planea tormentas está aquí vale, antes de irme hay algo aquí voy a mirar a hacer no aquí aquí hay algo no 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 ¡Vamos! ¿Te gusta, verdad, Tormenta? Vale, tenemos una espiga ¡A volar! ¡Vamos! 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 Arcos cruzados Quiere resina de árbol de hoja de sangre suprema Esta parte estaría... parece que haya nada más Voy a ir aquí ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 planea tormenta pone que tiene que ser uno de este por ejemplo este me vale a no ser mejor calidad del día este día bien perfecto no importa que esté lloviendo hay vale yo creo que con esto voy aquí a la mesa de fabricación y voy a fabricar propulsor de lanzas ahí no lo puedo porque hay uno de los elementos que no era no he recogido el que era y ahora vegetal pues no era eso vale vale he recogido lo que no era pero bueno me lo quedo por si acaso hace falta en otro sitio vale lo mejor en los bulbos de la tranquilidad bajo las montañas flotantes eso estaba las montañas flotantes no eran éstas no esas no no eran éstas a ver están en la llanura alta o sea estoy bien está aquí claro he confundido fibra con fibra vegetal ese es el problema vale en el cañón el bioma del cañón del pilar en la llanura alta va a ver si por bioma me aclaró el cañón del pilar a hacer aquí pero no veo que haya montañas flotantes Y ya está. Mira que yo creía que tenía todo mirado precisamente para esto, para no tener que... para saber dónde está cada cosa. Parece que me faltan cosas por mirar. Aquí hay algo. Bajo las montañas flotantes. ¿Dónde estará eso? A ver, ¿se puede mirar aquí? Sabemos que está en el bioma Cañón del Pilar. A ver, ¿cuántos biomas de esos hay? Creo que solo hay uno. No, aquí hay otro. Todo esto. Todo esto. Voy a ir aquí, que es donde debería... donde me parece más montaña flotante. Podría ser aquí o podría ser aquí también. Bien. 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 Vale, aquí hay un problema. La fibra mejor seco. mejor calidad seco vale porque me ha dicho lo de la misión me ha me ha señalado una misión la de mira esto es nuevo código de acceso del laboratorio b y del c vale lo de las montañas flotantes no lo veo ya ya aquí ya que estoy las espigas campana que hay aquí me las puedo llevar ya 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 Ahí hay uno y ahí hay otro. Ay, 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 ay. Hay que no salir de aquí. Vale. Es aquí. Vale, el bioma es este, pero no veo nada de montaña flota. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No creo que lo encuentre. Voy a ir a la misión principal. El clan oculto. Tengo que hallar el modo de ayudar a la maltrecha resistencia. Habla con Nor, escaleras arriba en la entrada trasera del escondite de la resistencia. Vale, tengo que volver aquí. No puedo ir volando. Porque no puedo volar en esa zona. Así que... A ver dónde está esa entrada. Ya no tienes nada que merezca la pena. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte? En realidad, he venido. En realidad, he venido a ayudarte yo a ti. Sé que jamás me lo pedirías. Así que me ofrezco yo. Déjame ayudar. Ah, pues hay tanto que hacer que la ayuda se agradece. Sé que Priya está peleándose con algo en el centro de mando. Tiene un equipo muy escaso para mantenerlo todo en marcha. Seguro que le vendrá bien tu ayuda para ir más rápido. Vale, esta es otra cosa. Una misión diferente. A ver, ¿dónde tengo que ir? Allí. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Ah, mira. Diseños... No está mal. Tobilleras... Tampoco está nada mal. Mira. Mantente sano y salvo. Vale, comparado. Diabema de 215 con... está de 94 y la otra es un equipo las tobilleras de 227 frente a 85 vale pues sería muy útil pero si es mi caballero de brillante armadura bueno algo así ya sabes esta es Katie la que salvamos por aquí es más complicada de lo que creía sigo adaptándome habría sido más fácil no escuchar a mi maldita conciencia y aprender a ser una buena soldado como el resto de mi familia no pareces alguien que no pueda ir haciendo el bien durante mucho tiempo supongo que no otra vez tú espero que tengas alguna ahí está la misión secundaria esta maldita olomesa a mí me odia lástima no sé cómo funcionan las olomesas pues ya somos dos siento haberte dado esa contestación es que estoy sobrepasada lo sé ¿cuál es el problema y qué puedo hacer? vale creo que está calibrada me vendría de verlas que reconectases ese circuito de ahí mientras tanto yo lo supervisaré todo desde aquí puede que Anufi me enseñe algunas de sus recetas curativas claro que me acuerdo de ti no suelo rescatar a pilotos de categoría oye rescatar ya es pasarse yo puse de mi parte aunque he pensado en lo que me dijiste de ayudar a la resistencia como buenamente pueda aún no sé cómo pero me dejo la piel todos los días y la gente parece que lo valora eso cuenta como ser útil no necesitabas algo estoy algo ocupado con esto ¿en qué trabajas ahora? va a ser un espacio en recuerdo a los caídos no sé tenía que hacer algo convertir toda esta tristeza en algo de provecho una idea preciosa ¿necesitas ayuda? en esta zona hay maderas de gran calidad Solek me ayudó a localizar algunas estoy haciendo baldas para fotos y recuerdos le pregunté a Solek y me dijo que por esta zona usan un néctar especial para hacer faroles ¿me consigues algo? no me extraña Solek ya ha estado explorando el bosque nublado sí dijo que se extraía de unos hormigueros espero que puedas encontrar algo bueno tengo que seguir tomando medidas vale otra misión secundaria vale no sé cómo subir se puede aprender mucho de los clanes espero que no les importe que haga tantas preguntas voy a salir a ver si saliendo es más fácil vale será aquí dale me ganó ya me ganó No puedo llamar a Likran ¿Dónde estás? Por aquí no es Hay que salir por otra puerta Y creo que eso ya lo hice antes Subí ¿Por dónde fue? Ah, por aquí ¿Y esto qué? ¿Otra misión secundaria? No, comercial Con cuidado No bajes la guardia ahí fuera Vale, va a estar por aquí Hoy que habías vuelto Me alegro mucho Gracias Faltó muy poco Solo venía a ver cómo estás Ojalá dejarais de preguntármelo ¿Tienes algo más que contar? Pues sí Alma le dijo a Rinela que los Kame Tire no son de fiar ¿Sabes algo acerca de ellos? No es verdad Los Kame Tire son reservados Pero su destreza sanando es conocida por todos los Navi ¿De verdad? ¿Crees que nos ayudarían a curar a los heridos? Puede Mi padre acudía a ellos cuando necesitaba algún remedio Entonces iré en su busca Cuesta encontrar las Ondonadas, su capital Antes visitábamos al herborista de un campamento Kame Tire que hay cerca ¿Recuerdas cómo se iba? Había un río que serpenteaba a la sombra de las montañas flotantes Sí, siempre me quejaba de lo largo que era el paseo Llegaba hasta el fondo del acantilado Mi padre me animaba contándome historias del gentil Una extraña criatura que habita esa zona No recuerdo nada más Debería bastar Cuando lo encuentre te avisaré por radio Odio esos chismes Pero... Vale Ojalá confíen en mí y pueda conectar con EIWA Y aprender de los jinetes de Ikran Kame Tire Añoro mi vínculo Hay un lugar abandonado cerca de aquí Solek me llevó Dijo que debería intentar conectar de nuevo con EIWA Pero... Me hizo sentir raro No quiero mancillar a EIWA con mis modales humanos y mis malos recuerdos Puede que el tiempo cambie tu parecer Sí, puede Bueno Tú sal por aquí y sigue el camino que va a la izquierda Y ten mucho cuidado Vale, a ver Vea el descenso de los ancestros de Kame Tire Se encuentra al avanzar un poco más hacia el oeste Desde el escondite de la resistencia Es aquí Acaba de hablar de las montañas flotantes Estarán por aquí, a ver ¿Me aceptarán como a uno de los suyos? Estarán en el presidente de Kame Tire Vale, será aquí. Si por mí fuera, les esperaría, pero los demás necesitan ayuda y no la encontraré yendo a pie. Necesito a mi Ikran. Conéctate con Ewa en el descanso de los ancestros para reunirte con tu Ikran. Ah, mira, ya puedo volar entonces. Vuelo de Ikran en el bosque nublado. Ahora puedes llamar a tu Ikran y volar por el bosque nublado. Y se encuentra el campamento Kametire gracias a los recuerdos de Enor, en el valle de las nubes de piedra. Cerca de las montañas flotantes en una masa de tierra junto al agua. Evita la niebla artificial. Es letal. ¿Por qué me dice dos cosas diferentes? Me dice que la fibra vegetal, la que estoy buscando, se encuentra en aguas poco profundas en las llanuras altas. Pero luego me dice que las más raras están en las charcas bajo las montañas flotantes. En los pulvos de la tranquilidad bajo las montañas flotantes. Y esas no están en las llanuras altas. Están aquí. Están en el bosque nublado. Al menos ya puedo volar. No, 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 no. No, bueno, eso lo hago después. Vamos a centrarnos ya en la misión... Me desvío, me desvío, venga. Me voy a centrar en la misión principal. Evita la niebla artificial. Es todo eso, ya lo vemos desde ahí. Buena captura Vale ¿Nor? ¿Lo hallaste? Sí, parece abandonado a simple vista, pero hay una hoguera encendida Qué raro Alguien estará usándola todavía Ve a investigar Es lo mejor que podemos hacer ahora Debe de ser aquí Investiga indicios de que los cametire en la reunión de los cazadores Ingredientes raros Hierbas delicadas Alguien con conocimientos Hay algo entre la niebla Encendida Alguien estuvo aquí hace poco Un cametire ha estado aquí Un sanador preparando algo al fuego Se fue hace poco Vale, aquí ha habido algún sanador Cametire no hace demasiado Y ahora que aquí Hace algún tipo de ruido Un aviso O una señal Me pregunto si Investigando objeto de madera desmontado Vale, me he salido de la zona Igual tiene relación con Con esto Coño ¡Me he salido de la zona Que me he salido! No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tiene que ser por esta parte, por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya se ha salido. Y ahí arriba... Con cestas, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es esto. Está mojado. Es esto. Es la pieza que va con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a volver. ¿Podría ayudarme? ¿Qué pasa? 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 ¿Nos ha de daño? No, luchas como un campeón Cezwa. Al menos como creo que luchan, porque no los he visto. Ojalá los vea algún día. ¿Tú has visto alguno? Yo sí. Fascinante. Espera. ¿Eres un Sharentu? O me ha afectado el mal de la Yavá. Lo soy. Pero, ¿qué es el mal de la Yavá? La Yavá Una niebla que quema la garganta y empaña tu mente hasta que mueres Me perdí investigando sus efectos Seguí el sonido del ahuyentador de animales para escapar Yavá Creo que la he visto antes ¿Qué la provoca? Nadie lo sabe Llegó tras la desaparición de los Sarindu Hay quien piensa que Eivá castiga a los Kame Tire Yo no lo creo ¿Perteneces a los Kame Tire? Necesito a vuestra mejor curandera ¿Nuestra Sagi Kanufi? Ah, no No recibe a nadie ¿Me recibiría a mí? Mis amigos están enfermos Ayúdame Desconcertante Mokasa ha prohibido las visitas Pero es un Sarindu Eso es bueno o malo Y me ha salvado dos veces Ya me he decidido Te ayudaré Pero que nadie se entere ¿Por dónde voy a la capital? Hmm, a ver Sobrevuela el lago con tu vínculo Y sigue hasta que veas una roca La llamamos Cabeza de Ikran La parte de arriba es plana Y su morro apunta al horizonte Gracias A todo esto, ¿cómo te llamas? Soy Ojul Eso sí Si alguien te pregunta Yo no te guié hasta las hondonadas Ojul Vale, localiza las hondonadas Al nordeste del gran pantano pétreo En un valle oculto cerca de una piedra Con la forma de la cabeza de un Ikran Obra,He,sprueveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve A ver, ¿dónde estás? Se ha ido volando. Vale, puede que éstas sean las montañas flotantes. De aquí, o éstas. Vale, están en esa cueva. Encuentra los que me tire en las hondonadas. ¿Le vas a poner nombre? Por ahora no. ¿Un Saren? ¿Quién era marca? Los tres minutos. ¿Qué queda? ¿Un Saren tu regreso? ¿Por qué habrá venido un Saren tu regreso? Ese clan desapareció hace mucho. ¿No? Pues entonces, ¿quién osa venir aquí con sus mentiras? Busco a vuestra Zahik. La gente del cielo nos atacó y hay muchos heridos. Me han dicho que los Kametires son sanadores. Ayudadnos. Aquí no hay nada para vosotros. Y menos nuestra Zahik. ¿No tenemos una obligación? El clan ayudaba a los necesitados. Eso fue antes de que nuestra Zahik matase. En vez de sanar. Los Saren tuía no están entre nosotros. Está mintiendo. ¿Por qué iba a mentir? La marca es clara. ¡Basta! Deshonras la memoria de nuestros amigos Saren tu. En todo caso, ella está recluida. Lejos de aquí. Y no se la puede molestar. Márchate con tus enfustes. No te queremos por aquí. No todos comulgan con los métodos de Mokasa. Espérame en el círculo de ancestros. Eigua nos mostrará el camino. Reúnete con la cazadora Kametire en el círculo de ancestros de las hondonadas. Que está justamente aquí, ¿no? Deberíamos volver a centrarnos en los Kamekine. Aquí. Aquí. No había visto a un Saren tu. Ni creía que lo vería. Y vas y entras como si nada hasta el corazón mismo de los Kamekine. No lo sabía. ¿Que todos nos culpan por la muerte de los Saren tu? ¿No fue culpa de la RDA? No tenéis por qué esconderos. No nos escondemos, pero los clanes nos dieron la espalda. Y ahora... Mokasa nos guía. Anufi, nuestra Zahik, vaga perdida en su propia oscuridad. ¿Anufi? ¿Y cómo puedo encontrarla? Nadie puede ver a Anufi. Lo ha prohibido Mokasa. Hace tiempo que dejó de pelear por nosotros. Si pudiera hablar con ella... Puede que ver a un Saren tu nos la traiga de vuelta. Está más allá de las grandes cataratas que hay tras la capital. Si la encuentras, dile que te envíe a Sanei.